Midway Bueno pues hoy toca juego raro Al menos para mi Que no conocía un juego de lucha como este Llamado Bio Ricks Sapphire Ahí está Dejen subo un poquito el volumen De esto Dejo la intro para ver que De que trata más o menos A ver si pasa algún video o algo Ahí está Pues vaya que si son medios freaks Oh mira mira Son unas criaturas Pero ni tanto criaturas Son personas Humanos Combinadas con tecnología Un poco Extraña Uy no me digas que es el final de ese Monstorte grande Bio Freaks Pues vamos a Bio Freaks Press Start Vamos a Arcade Una vez como vamos a Arcade Mod Queremos escoger a nuestro Freak Una chica Como lo rinque uno Es como Es un pescado Una piraña Se parece un demonio Nos quedamos con la Con la chica que parece Una especie de Bicho volador Dice ¿Qué dice? Nines Nines Off Off On Off No sé que sea Así que se queda así En off Eso no sé que sea Tan poco arriba Que muestra el triángulo Y en la otra Una especie de Círculo Ok ya está empezando No sé si con eso Se ejecute algún movimiento Especial o algo Oh dios mío Oh luces de bengala Acá de fiesta Vamos a sacarlas Oh dios mío O puedo volar Mira con un botón Uy ya me bajó Awesome Winner Como que Lo único que le hizo falta Este juego Son efectos Al golpear No se escucha nada Cuando golpeas Ningún ataque Mira Más fuerte Si hubiera estado Más Más bien Oh shit Déjame Uh combo Combo Toma eso Vamos a sacarlas Vamos con el siguiente nivel Contra el Psycho Psycho Un payaso Un payaso Fight Con esto me protejo Pero es por un cierto tiempo Que eres autoinmune Special Oh dios Vamos a sacar las luces de fiesta Ahí está Chin Se protegió con el escudo Ahí está Winner Fight Combo 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 O está protegido Por el Shial El escudo Special Listo Estaban como explotando Ahí sus especiales Vamos contra la piraña Es Sapo Retro Y yo soy Delta Sinta ¿Qué? No se ve bien Vamos con el Special Luego Oh shit Oh no Oh me mandó Me mandó Ahí a ese Tipo Sustancia Radiactiva Special Luego Oh shit Chin Tiene protector Ahí No 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 Me quieren mandar Otra vez Ahí abajo Oh no 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 Ahí está Winner Pues sí Lo único malo De este juego Que tuvo Fue Los efectos Especiales Todo el demás Estaba muy bien Pero sin Esos efectos De golpes Pues como que No sé Quita mucho Eso Vamos contra Otra chica Ya me llamaba Sapo Ay yo no vi bien Barrel White Vamos por allá Special Special Bien Shit No se lo pegó Bien Vamos con Las luces De bengala Oh shit Special Special force Falta un golpe más Y Ahí está Aquí el ataque aéreo Oh shit Luces de bengala Luces de bengala Luces de bengala La tengo Más o menos Debajo vida Oh shit Luces de bengala A ver si llegan Las luces Para allá abajo Ahí está Special La tengo Si El que le falo También es que hubiera Tipos especiales Al final Como Fatalities Nivel 5 Otra vez Esta cosa rara Super Hit Parece a los de A los que saben La película De ¿Cómo se llama La película Hellstreet Ok También tiene Ahí escudo Oh shit Special Sports No va a llegar Ahí Oh 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 Escudo Special No 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 Sácalo Allá va No No ya no Special No lo Colocó a mí Ahí está Paral Toma eso Toma eso Tipo Oh shit Toma eso Oh shit Oh shit Oh no You lose Un é Un é Battle 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 Fight Si Ahí nos llegó Ahí está Delta Pulseye Fights está loco oh shit ya no tengo oscuro así ahí tengo un poquito un golpe más y shit se cubrió ahí está cerca special well done vamos con el nivel 7 Midnight Tech que es como minitauro special oh shit oh no shit lo tenía tan lo tenía ya a punto de matar special ahí está ahora sí special bien ahí está special shit 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 well done vamos con el 8 clonus ahí sí creo que ya es el final desconocido oh no es como mi clon fight ah estamos más sospechando vamos tem unoscuro ya ¿Algo más? Sí Tiene escudo Oh Ahí está, winner Special Special Che, no me dejo sacarlo Ahí está Oh no Special Julius Battleground Chained in a escudo Special Ahí está otro Falta poco Falta poco Che, até si no me gustó Junior Ah, no, me gané Nivel 10 Ah, no, 9 Multi-lighter Dozer Uy, acá está pegada la cosa Oh, shit ¿Con cuál de vuelo? Special ¿Dónde está? ¿Qué daños pasa acá? Special Otro Special Otro Special Oye, no tengo manos Me dejó todo manco Ah, continúe, pues sí Nada más de uno Pues vamos a escoger a la misma chica A ver si lo puedo ganar Si no, lo tendré que hacer después Pero tengo que ver ese final Tengo que volver Hacia esta Yo creo Primero Ya le voy Oh, 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 oh Oh, shit Special Yes Oh, no Sale ahí chica Invenso Tiene misiles que persiguen Special Oh, shit Oh, diablo Se me aventó, car Oh, no Uy, no Uy, no Imposible ganarle a este tipo Choose your warrior Delta ¡Oh, no! Ah, bueno. Tiene muchos ataques que quitan mucha vida, desde misiles que persiguen hasta su especial es como un tipo de luz que te baja prácticamente todo, entonces es muy peligroso, desde que brinque te baja mucha vida, especial, oh no, cohetes, ok, oh, especial, lo brinque, shit. Oh, especial, especial mío, especial de él, mío, oh no. Bueno, va la última vez. Lo que tengo que cuidarme es de utilizar bien el escudo y también tener cuidado con sus ataques, ok, fuertes que son el de la luz, brincar o volar. Uy, ese es el feo, ok, ok, tranquilo, tranquilo, oh, se me acabó el poder de volar. Uy, tengo un escudo, pero aún así me, vamos desde acá, escudo, escudo, hay que esperar, hay que esperar que acá, oh, shit, ok, otra vez, no, hay que utilizar el escudo, el escudo, ahí está, ahí está, ahí está, oh no, especial, especial, ahí está un especial, escudo, oh, tiene escudo también él, hay que volar mejor, especial ahí, ahí se le acabó el escudo a él, yo aún tengo mucho escudo, pero no que cercanos mucho porque puede dar una patada, ahí está, uy, 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 escudo, otra vez, otra vez, oh, shit, ahí está, ya le falta poquito, oh, especial, escudo, escudo, shit, falta un golpe y ya, oh, no, no, oh, shit, ahorita que lo eche él, ahí está, ahí está, toma eso, ok, no, es que tenía muchos taques, muchos, como poderes muy, que te bajaban mucha vida. Congratulación, eres el victorioso. Fue creada por Detroit General Genetics. Es muy rápida, supuestamente, esto. Pues bueno, esto se terminó y los dejo con el final de BioFreaks. que no lo conocía hasta el día de hoy, pero se los dejo a ustedes aquí en el canal para que lo vean, posiblemente ustedes sí lo jugaron, yo no. Ahí está su especial. Así que, nosotros nos vemos en algún otro video de juegos retro, de la Playstation o de alguna otra. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!